Música Baila el silencio detrás del miedo que está esperando la libertad Escribe el silencio que roba el líder, sueño terviento de verdad Música Baila el silencioftirón Sé que tiene su luz El mundo todo va a cambiar el mundo Aunque sea tan lejos El mundo todo va a cambiar el mundo Y que tiene su luz El mundo todo va a cambiar el mundo Y que tiene su luz El mundo todo va a cambiar el mundo Dejemos de vivir Diga que no nos pertenece Este sistema es más dura Este sistema es más dura Estamos ciegamente La bandera que nos presta a los precios Juntos podemos cambiar el mundo Aunque sea tan lejos Juntos podemos cambiar el mundo Y que tiene su luz Juntos podemos cambiar el mundo 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 Mundo de poder cambiaremos Aunque se han convertido en el mundo Mundo de poder cambiaremos Sé que tiene como ser Mundo de poder cambiaremos Mundo de poder cambiaremos Sé que tiene como ser